Durante muchos años sostuve que la policía de la provincia de La Pampa es digna de ejemplo a nivel nacional. Debo decirles que ya se ha presentado el proyecto de ley de seguridad pública y ciudadana. En esa ley vamos a reconocer una cantidad de derechos que nuestros trabajadores de la seguridad deben tener y deberían haber tenido, por supuesto. Una ley que, para ponerla en funcionamiento, tiene que ser despacio. Pensada, escuchando a los protagonistas que es nuestra policía. Porque si no es una buena reglamentación, no hay ley que sirva. Ojalá sea un cambio paradigmático para nuestra policía esa ley. Yo estoy seguro que así va a ser. Pero necesitamos el acompañamiento de todos. Cumplimos un rol, un servicio que es indelegable para el Estado. No es una tarea fácil porque ejercemos control sobre los demás. Y en el encarnado derecho de libertad que todos tenemos, el control a veces no es el mejor amigo. Es difícil, pero lo hacemos desde la solidaridad, desde el respeto a los derechos y la protección al prójimo. Por lo cual, tenemos la tranquilidad de cumplir con el deber de cuidado a nuestros afectos y a las y a los vecinos de cada localidad, como a quienes llegan o pasan por la provincia. Gracias. 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 Gracias.